Los errores que se cometieron en algunas fases del diseño están ya solucionados. Así lo indicó el director del Servicio de Salud del Relojamiento, Rafael Merino, al referirse al rechazo que tendrá el término de las obras para el nuevo hospital de Portomón. La autoridad dijo que se asumió un problema que no se originó bajo su gestión, pero que hoy está superado. Y todos esos errores se tradujo en una disminución, en un retraso de la obra de cinco meses y lo mejor hoy día es que ese retraso debería ser el único que tenga esta obra porque el resto ya está todo actualizado y está todo ya superado en cuanto a la falta o completar los planos de arquitectura y por ende de licitación de todas las especialidades. El nuevo recinto se entrega en marzo del 2013, pero luego viene una segunda etapa para poder habilitar completamente el moderno edificio y así transformarlo en uno de los más avanzados del país. Después queda un tiempo, por lo menos seis meses de implementación y de completar los equipos y equipamientos que deberían llegar porque paralelamente a la construcción se está trabajando, hoy día se está trabajando en los equipos y equipamientos. Se está terminando la evaluación final por el Ministerio de Salud, luego viene la evaluación final por Mideplan y si ambos están ok y no hay ninguna objeción, en el 2012 y 2013 el hospital compra sus 20.000 millones en equipo y equipamiento. Se estima que serán unos 900 los funcionarios que comenzarán cumpliendo labores en este nuevo establecimiento asistencial, lo que iría aumentando con el transcurrir de los meses para así absorber la demanda de la población que habita no solo en Puerto Montt, sino que en la región.